Yo tengo un delito alboro que cantaba en el vergel Mi cuanita en las mañanas me llevaba de comer Yo tengo un delito alboro que cantaba en el vergel Mi cuanita en las mañanas me llevaba de comer El perico se murió, mi cuanita lo ha llorado Porque tenía el pico de oro y el coche de colorado El perico se murió, mi cuanita lo ha llorado Porque tenía el pico de oro y el coche de colorado ¡Claro que sí! ¡Ahora Doritas! ¡Márcale bien! Mi cuanita se embarcó en el cuerno de San Blas Adiós mi cuanita linda, ¿hasta cuándo volverás? Mi cuanita se embarcó en el cuerno de San Blas Adiós mi cuanita linda, ¿hasta cuándo volverás? No si cuernos, momento, que te espero ¡Claro que sí! ¡Ahora Doritas! ¡Ahora Doritas! ¡Ahora Doritas! ¡Ahora Doritas! ¡Ahora Doritas! ¡Sí, señor! ¡Ahora Doritas! 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 Gracias.